Sol a la derecha, re sol Todas las puertas donde voy están todas las puertas abiertas, increíble Atención, helicóptero enemigo en la zona Acabémoslo y aseguremos el efectivo Encontramos por acá Bueno, un kit de autorreanimación me puede servir para algo Bueno, Mati, te pasé ni el lointe Enemigos cayendo en la zona Ah, putita Ah, este tiene ca... Que cacato, mañito A ver si puedo matar a uno Eso A dormir, rey Tuqui Eso, eso Loco Chupete, rey Enemigos, yo soy modo rata camper Uh, se escucha los pasos, Ramaramatsu Eso es lo bueno para los negocios Uh, amigo, te acuerdo que te metí todo el anuncio para mí al orto, boludo Oh, me parece que hay lobby, Ramaramatsu Uepa, mirá Tiramos acá el mortero Uepa, que hijo de po... Sí Bien ahí, loco, me lo remerecí Esto es por vos, amigo Amigo Cuatro anuncios creo que te estás comiendo en tu canal, boludo Muy bien, loco Voy a llegar a fin de mes entonces Voy a poder comprarme un boxer No el perro Oh, loco, una bombucha me vendría bien por acá No hay nada A ver si hay alguien para cul Decí que soy bueno en esto Porque si no, boludo Daría el horno con papa Oh, están todos acá, Mabel Tenía una ermita Bueno, ahora es otra cosa A ver, a ver quién se las rifa conmigo Oh, mamá Arrancamos, gente Oh, hace cuánto que nos matamos a alguien, loco Oh, están todos acá Cuánta vida tienen estos, guacho Ya tocadte, eh Bueno, ahí maté a uno Toma No lo sé, Rick Pero venimos cerca, pa Dejá de agarrar las balas Si te vas a ir, Rick Pará, tranquiíí Canalizá tu chakra, amigo Dejá de robar cosas Opa, habla todo lo que había acá Gracias a mí Bien, acá tenemos un arma Opa Ahí maté a uno Al momento para que haces sin balas, ¿no? Pelea de mangos Pelea de mangos Oh, loco, que desgracia, bro Oh, esa fe que tengo la tirolesa acá Oh, se me cayó el arma Oh, ahí me vino a buscar el hijo de puta Dejá de la panza, de vida, tenés, manga de puto Dejá de la pancha, te la van a disparar a mi puta Dejá de la boca, abrí Todo en tu mano Oh, ahí lo maté Listo A dormir Ok Bueno, abrimos la puerta Agarramos a cebollín Opa Rematalo, 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 rematalo Tomá la mini La mini, mini, mini No, no te quedé ahí, te van a matar ahí ¿Usted se me calla que usted perdió? Ah, bueno Usted vea tranquilamente cómo se juega esto, por favor Vea a un profesional Vea a un profesional, lo único que le voy a decir Nada más Nada de cargar balas Eso para los maricas Que cargue las armas, dije, no balas Bueno, no la mide No, no la mide A ver, ¿dónde moriste? Ah